En nuestro bloque de belleza seguimos presentando nueva tecnología para vernos cada día más lindas, junto a la doctora Eugenia Tesler. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buenos días Cristina, ¿cómo andás? Bueno, hay nueva tecnología aquí en la clínica y nosotros queremos toda la información porque se trata del Vector RF, un nuevo equipo que va a revolucionar el mercado del rejuvenecimiento, ¿verdad? Sí, el Vector RF es un tratamiento de radiofrecuencia vectorial, es un tratamiento no invasivo que busca provocar el tensado de la piel, es decir, que trata lo que es la flacidez, la pérdida del contorno facial, a nivel corporal trata la celulitis flácida y, bueno, va a ir el tensado de la piel en general, ¿verdad? Es un equipo de radiofrecuencia vectorial. La radiofrecuencia trabaja a través de calor provocando un calor profundo en la piel que llega hasta la dermis, que es la capa más profunda de la piel, que es donde se encuentran las fibras de colágeno. Lo que hace es provocar a través de calor la contracción del colágeno para provocar el tensado de la piel. ¿Habla de calor y esto significa que podemos sentir dolor, ardor o es un tratamiento completamente plácido para el paciente? No, para nada, en ningún momento se siente dolor ni ardor, nada. Sí se siente una leve sensación de calor, que es normal porque justamente se trabaja con calor. Después de la sesión se puede ver la zona levemente eritematosa, es decir, colorada, pero es normal del tratamiento. Se usa tanto a nivel facial, en el rostro, o sea, en la misma sesión igualmente se trabaja todo lo que es el rostro completo y el cuello, como a nivel corporal. Las sesiones del vector son semanales, sí depende de la piel de cada paciente. Generalmente, o sea, se hacen entre 6 u 8 sesiones, lo que es a nivel facial aproximadamente 6 sesiones, una vez por semana. Después se deja descansar la piel aproximadamente 3 meses y se puede seguir con un mantenimiento una vez por mes. Lo que es corporal, sí son un par de sesiones más, aproximadamente 8. Igualmente depende siempre de la calidad de piel del paciente. ¿En cualquier tipo de piel y a cualquier edad se puede realizar? Sí, se puede hacer en cualquier tipo de piel y a cualquier edad siempre empezando a partir de los 30 años aproximadamente, ¿no? ¿Tiene contraindicaciones este tratamiento? Sí, como cualquier tipo de radiofrecuencia, como trabajan, digamos, con electricidad, estaría contraindicado en pacientes que tengan implantes metálicos, que presenten marcapasos, que tengan lesiones activas en piel, por ejemplo, herpes, eczemas, que tengan algún tipo de tumor. Esto sería contraindicado. Una vez que se realiza la sesión, la piel queda enrojecida, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos un protector solar y seguimos nuestra vida comúnmente? Sí, después de la sesión, vida normal, uno se puede reincorporar a sus actividades normales de forma inmediata y después de acá siempre, de cualquier tratamiento, uno se va con protector solar. Igualmente, este tipo de tratamiento se puede hacer a lo largo de todo el año, tanto en verano como en invierno. Quiero recordarles a los pacientes que nosotros contamos también con el otro equipo de radiofrecuencia para los pacientes que venían siendo usuarios de la radiofrecuencia Reaction, que estamos trabajando con las dos. Bien, las diferencias son muy específicas del equipo, pero los resultados son los mismos. Los dos tienen excelentes resultados, la radiofrecuencia anterior, la Reaction, que todavía la seguimos usando, por supuesto, es una radiofrecuencia bipolar que se hace una vez al mes, que da excelentes resultados, pero quizá en comparación con la vector RF, que las sesiones pueden ser semanales, uno ve el resultado más rápido, es decir, uno al mes ya casi está terminando el tratamiento y ya ha logrado el resultado. Y eso siempre es lo que buscamos, en poquito tiempo, vernos más lindos. ¿No es cierto? Doctora, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a vos.